Este lunes, trabajadores extraordinarios del Sindicato Independiente de la Sección 14 del Ayuntamiento de Chilpancingo tomaron las instalaciones desde las 7 de la mañana. Los manifestantes exigen al alcalde Mario Moreno Arcos el incremento salarial de un 50% al salario base, prestaciones y derecho al liste. Aquí en el ayuntamiento, siendo una persona extraordinaria o eventual, no tenemos derecho a ISTE, no tenemos derecho a prestaciones, se nos descuenta lo del ISPEC que es para pensión, nos hacen ese descuento quincenalmente, más ese dinero nunca llega al ISPEC. Estamos cansados y tristes por creer en nuestras autoridades. Hace un par de meses Mario Moreno firmó el pliego petitorio comprometiéndose a ayudarnos a salir de esto, sin embargo no hemos tenido ninguna respuesta. A nuestro sueldo base, sí, queremos ISTE también, queremos prestaciones, solo lo que marca la ley, lamentablemente afectamos a otras personas, es cierto, y yo me pongo en su lugar porque sí es triste venir a hacer un trámite y encontrarnos con esto, pero las respuestas de nuestras autoridades a esto nos están orillando. Paola Jiménez León, miembro del comité de dicho sindicato que aglutina más de 450 trabajadores, dijo que desde hace tres meses el edil Mario Moreno firmó una minuta y según ellos no ha cumplido con lo acordado. Además exigen la salida de la jefa de recursos humanos, Lisbeth Huitrón, por ser una persona prepotente y de humillar a los trabajadores más humildes de la comuna. Porque hemos recibido demasiada discriminación de parte de ella, sobre todo de Lisbeth Huitrón, sobre todo con las personas más humildes, van a pedir su credencial y tú estás afiliada en ese sindicato, mira vas a perder tu antigüedad, la la la, o sea, no se vale, es como si yo me cambio de religión y oye, o sea, te vas a ir al infierno, que de verdad, o sea, se oye, da risa, pero se oye increíble, pero es real, ¿sí? Yo no sé por qué personas que tienen esos cargos se comportan así. Por su parte, el cínico procurador Abelardo Adame dijo que el presidente Mario Moreno cumplió con el aumento al salario de hasta un 110%, por lo que esta protesta no tiene fundamento alguno. Adame Ávila aseveró que el área jurídica del ayuntamiento acudirá a interponer denuncias correspondientes por estos bloqueos que afectaron las actividades de la administración municipal. Yo te quiero decir que haciendo las cuentas es un 110% que hubo de aumento al salario, entonces hubo prácticamente una buena respuesta. Nosotros no queremos actuar de una manera diferente diciendo, bueno, se lo vamos a recortar al 50%. La verdad, no, yo creo que ese tipo de acciones lo único que viene es a poner una situación muy complicada porque precisamente hay una afectación a terceros. Nosotros para poder cumplir también muchas de las acciones que están haciendo en el ayuntamiento, precisamente dependemos del ingreso que tengamos aquí en la hacienda municipal. Al mismo tiempo también queremos dar respuesta a muchos de los planteamientos y demandas de obras públicas del municipio y que no podemos parar tampoco esa acción. Para eso ya se han habilitado áreas, se han habilitado espacios externos, donde son las áreas operativas que están trabajando. Y que una de las acciones que nosotros estaremos también dando a cabo es el tema legal, jurídico, porque tampoco podemos permitir que desolapen ese tipo de acciones. Claro, claro, la jurídica ya lo está haciendo, más sin embargo también reiterar que el diálogo siempre va a estar abierto para poder buscar las soluciones a los planteamientos. Agencia Informativa Guerrero